¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¡Hola! Bueno, bienvenidas al canal. El día de hoy les tenemos un juego que es este Pie en Acá. Es sobre este jueguito que ya lo tenía guardado bastante tiempo. Este. Y bueno, viene con una pequeña ruleta para poder este, jugar. Así que vamos a, esta vez voy a jugar con mi esposo Bueno, vamos a jugar ahora los dos así que este vamos a ver qué tal porque nunca he jugado este juego y me da un poquito de miedo porque lo hemos probado y sí como que tiene un poquito de fuerza esto a la hora de que vas girando, cuántas veces vas girando, da un poquito de miedo pero bueno, vamos a vamos a jugar. No estamos haciendo mucha bulla porque nuestras hijas ya están durmiendo pero igual de todas maneras vamos a cumplir con este juego así que vamos a empezar. Este, no sé cuántas veces vamos a hacer ¿Cuántas veces será? No sé. Porque no sé. Hasta te peor a tu gente peor. Será pues unas 3, 4, 3, 2, 4. No sé. Dependiendo cuánto nos dure el chantilly que tenemos acá. Yo quiero hacer torta con mi cara. Ahí tenemos chantilly. Así que, este, ¿quién va a empezar? ¿Le hacemos Yan Ken Po o qué? Yan Po es Yan Ken Po. Espérate, pero primero no tenemos una mesita así que vamos a tener que... Agarrarlo cada uno o tres. Bueno. Ya, a ver. Yan. ¡Ya pues! Yan. Yo me voy a jugar, ¿no Yan? A ver. Yan Ken Po. Yan Ken Po. No vales porque, no vales. No, no, no. Oye, te vi un picón. ¿Por qué? Yo soy derecho, no sé si... Ay, no me importa. Igual después lo has hecho. No, 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 no. De nuevo, Pe. No, es para que tú lo hagas primero. Y vienes bien picona, ¿no? No, no soy picona. El picón eres tú. Esperate. Y si hago tres veces y no gidas y no cae, ya pasó mi turno. Claro. Ay. Bueno, acá tenemos la ruleta. Mi esposo es bien picón. Esa es la... Acá tenemos la ruleta. Esa es la ruleta de Estados Unidos. ¿A dónde haces eso? Y ahora, bueno, ponle tu mano pues para ver cuántas veces lo va a... Si sale X es que ya no tengo que hacer nada. Y si sale... ¿Puedes enseñar la ruleta? Sí, ahí está. Miren, ahí está la ruleta. Sale del 1 al 4. Uno que supuestamente es para que lo hagan nuevamente y esta de acá es una X como para que no hagan nada, ¿no? Así que ya. Ahora sí. Te toca. Cuando mi cara se está la caigo así que me la quieres tarrajear con un chantilly. Apúrate. Toma. Así, pero mejor para que esté... A ver si. Ya, a ver. Una, dos, tres. Una. Pico es. Ahí sí feliz porque si hubiese sido tres, cuatro, ahí te hubieras picón. ¿Y por qué? Porque pico es. Porque pico es pico. Es cuestión de suerte. Y he hecho poco, ¿ah? Ya sé, ya. Pero eso te puede tocar a ti también. Ya. Una bolita. Una bolita. Una bolita. Muestra, pero, que estás echando. Una bolita. Para que ustedes vean, ahí está. Yo no soy picón. Ahí está. Una bolita. Ahora sí. Las dos tienes que voltear. Ya. Ya. No. Ya lo volteé. Hacia adelante, no hacia atrás. Hacia picón, ¿ah? Oye, es hacia adelante, ¿qué te pasa? Ya. Ya. Ya fuiste. Ay, ya. Ahora me falta. Ah, ya está. ¿Qué, a ver, tú tienes que darle vuelta? ¡Claro! Ah, ya. Tengo que hacer de nuevo esto. Cuatro. Cuatro. Ah. Ay, ay, ay. Ahí está, pues, lo agarras como base, ¿entendés? Solamente le podemos echar un poquito de tempera marrón para que esté de tu color. Agarra patitos acá, me da miedo. Ya, da miedo. Oye, para adelante me dijiste, no seas picón. Para adelante. Uno. Dos. Tres. ¿Muestra? Qué asustada. Qué asustada. Bueno, nos dio un susto Sasha porque se levantó de lo que nos hemos reído. Ahí nomás es parte, te lo voy a echarle un poquito de esa crema. Echarle un poquito de tempera marrón porque te tengo que amarrolla tu color. Ok, ya está. Y ya lo sé como base. Agarra así. Ah, para lo seas picón, no se tiene que empujar, ¿ah? No, yo no he empujado. Mira, ve acá está, mira. Para no desperdiciarlo. Ahora sí. Es el mango, el mango limpio. Está ensuciado todo aquí. Es que se ha caído mucho el día se echado. No, pues, pero tenía que echar, pues, si no, pues, es el chiste. A ver. Ya, ya que te puede volver a tocar. Ya, ya. Ah, ya, ahora sí. Ah, ¿y la cara dónde? Ya pues. ¿La cara? Ahí está, ahí te lo pongo tú. Ahora me toca a mí. Como ya tengo suerte, me va a salir cero. Cuatro. No, no, está mal. Acá está, oye, tú eres, tú eres, tú, el busco cualquier excusa. No, aquí mira, está con chantíñita. No, 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 no. Está con chantíñita, cariño. ¿Y qué tiene que ver? No seas mentiroso. ¿Lo ha parado? No seas mentiroso. Tú quieres que caiga en tu, en tu trampa, ¿no? Ya, la fuerza quiere, ¿no? No. A ver. Le falta uno. Acá está, acá está. No te preocupes, aquí está. Ya, hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Ya está. Yo voy ganando. Mi amigo es este. ¿Por qué? ¿Por qué vivo? Yo no he hecho ninguna trampa. Dos. Dos. Ay, Dios. Agarra tú, por favor. Uno. Dos. Con temor, ¿lo haces? Es que me da miedo. Me da miedo. Ahora me toca a mí. Cuatro. ¿Otra vez? Oye, ya que tú eres bien picón este, hombre. Oye, tú le estás poniendo imán a esa vaina, ¿no? Sí, sí, Juan. Sí, mucho. Al revés la carita. La franita está rico en ti, pero a ver. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Es la última. Es al lado. No te pasa por burlarte. Estamos jugando así lexicos un poco. No haciendo mucha bulla porque la bebé está durmiendo. Acá ya son las dos de la noche, por eso que la bebé ya están ya durmiendo. Tú te aprovechas, ¿no? Esa es que sabes, es mi trabajo para hacer tus videos conmigo, ¿no? Tus maldades. Ay, Dios mío, buenos días. Oye, Italia, tráeme bien. Ay, está bien. Y todo dulce en mi hueco. Bueno, ahora sí. Vamos a... De nuevo con la ruleta. Así no, ok. Ahí baja. Tienes que mostrar. De nuevo. De nuevo. Esa leo de nuevo. Voy a caer. Ay, oh, cuatro de nuevo. Ojalá que le toque porque es más picona. Ponga bien la cara, ya. Así, ya. Para adelante, sí. Uno. Rápido. No vale sacárselo. Tú te estás sacando y tal que se cae todo. Y tú ya que te lo comes, cochinaza. Sabe a moco. Hambrienta. Es una gargola. ¿Cómo te comes el chantilly? ¿Y qué lo vas me lo comes así? No, pero ya está con tu cara. Ya está sucio, está contaminado, ya. Ya ves. Saca esa cara de mí. Mira, yo voy ganando. ¿Cuántos van? Hasta cinco nomás. ¿Está bien? Mira, hasta cinco. Yo voy dos. Si yo gano, yo te hago un maquillaje. No. Te pinta cualquier cosa. No. No seas picona, pegue. Entonces, ¿cómo vas a hacer el chiste? ¿Qué te voy a ganar? Ay, mira, no eches mucho. Mira todo lo que está echando en esto. Y por tu corona le va a tocar de nuevo a ella. Está bien. Está bien, oye. Te ha quedado un poquito de sabor. ¿Cómo es así? Ya, vamos a comer. ¿Qué le faltaba a tú, no? A ti. Ya. Ah, le entró por la nariz. Cero. Me cayó. Me cayó otra vez. Ainda me tocó. Nada. No seas... Oye, ¿por qué eres mentiroso? Mismo mira tres. Me picó, Ana. No, no, no. Dejé con este hombre. Igual la puedo poner yo. Me restiro. No, no, no. Toma. Ahí está. Mira. Agarra P, ayuda. Una, dos, tres. Ya. ¿Estás segura? ¿Tres peces? He hecho tres. He hecho tres. Te apuesto que... De... De... Es que me va a tocar eso. Ya va a ser tres, ¿ah? Porque yo digo uno y tú vas dos. Ya. Te ha tocado cuatro. Va a ser cuatro, 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 cuatro. Tres. No. Ah, ah, ah. Ponme en la cara. Ay, no. Ponme en la cara. Ojalá me toquen en la pestaña. Ya. Ya. Uno. Dos. Dale vuelta. Tres. Ah. Miren su cara. Tiene bien, amigo. Tú rezas para que a mí me den. ¿Lo ves? Por esperar tanto tiempo que ya se ha de trabajar para hacer tu jueguito. Ahí estás perdiendo. Tres veces más. Ay, no. Mira. Bueno, mira. Ya le voy a tener toda la nariz melosa. Venga, venate, mamita. Hasta pon... Ay, nariz. Ya. ¿Qué le falta? ¿Tu pe? No, sí, sí, sí. Ya he tocado también. ¿Ves cómo ya me quería hacer trampa este? Ya. Uno, 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 uno. Tres. Oye, no te entrees. No seas picona. No seas picona. No seas picona. Oye, tú estás mal de los ojos. No, no, no. Yo... Tengo el dos. Fue de la cara. No seas picona. Tú has soplado. Ya. No, no, no. Falta echarle el chantilly. Oye, ahí tiene el chantilly. No te pases. Ya, Pablo. Ya, ya. 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 Mira, tiene un poquito chantilly. Ustedes mismos también, ¿no? Ahí tiene un poquito chantilly. Pero, ¿hay un api? ¿Cómo voy a hacer? Ya, ok. No. Uno, dos, tres. Ya. Ay, Dios. Este más lechero. Este más suertudo. Ya. Si gano, ¿te pinto? No. ¿No sé qué es sorpresa? No. No, pues si el castigo ya es... ¿Quieres que la pinte? No. Si quieres que la pinte, diga. Y yo la pinto. No, no, no. En el próximo video te pinto. No. Mira, está bien. Una, dos, tres. Tres. Por picona, ve. Dos. Te he tocado dos. Esas dos, ahí te va a tocar. Tú sos alado, ¿ya? Ya. Por favor. Con buena cara. Ya. ¿Pura? ¿Pura? ¿O no? No, no, no. No vale, no vale, no vale, no vale. Ya volteé. No has volteado. Oye, ven, ¿cuál era? Te voy a pegar. Si volteas, no se sale el mango. No, no, no. Yo le volteaba. No, no has volteado. No has volteado. ¿Por qué eres así? Si tú, como sea que... No has volteado. Cuando uno voltea el mango no se sale. Suena acá. Ya. Ya, no seas mentiroso. De nuevo, ya. ¿Tú estás haciendo esto? No, no, no. Tú estás haciendo para que a mí me toque. No seas mentiroso. Tampoco chantilla a mí no me hace daño. A mí me arreglo en la cara. Ya, a ver, toma. No sé. Me tapa todas las dificultades. Ay, no, ya no quiero. De nuevo. Apura, apura. No. No. Pero si es... ¿Qué te pasa? Mira, 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 mira. Mira dónde está todavía el chantilly y mi control. ¿Qué te pasa? Toda la nariz la tengo melosa, por Dios. Pero yo no tengo la culpa. Tú eres la que has cogido. No. Es que tú eres picón. Porque tú... Mira, ni siquiera como que decir que has hecho a las dos. A la una has hecho y ¡pah! Entonces, voy ganando 4 a 1. Goleada, goleada. Ya me está ardiendo la nariz, porque está que me cae adentro. Come por la nariz, pero así. No. La nariz un poco que me arde, por el chantilly. Ya, no te falta. Te toca. Te toca, oye. Esto se ríe porque pierdo. Uno. Ojalá te toque. Ojalá te toque. Oye, ¿tienes chantilly? No. Ahí está. Mira, mira. Que al final no importa, me va a tocar a mí ya, pues ya me resigné. Ayúdame, te ayuda. Ay, mi Dios. ¿Sabes por qué yo tengo suerte? Porque suerte tienen los que no se bañan. Oye, si me baño, por si acaso. A ver, por favor, me dé suerte. Ya, ya. Por favor, no te hagan suerte nada. Más bien, todos están ríe siendo. Que le toque. Que le toque. ¿Ya ves? A ver, chicos. Ya, una. Que le toque. 4. 4. 4. 4. 4. ¿Y le tocó? No, me tocó la X. ¿Y qué es eso? Que no. No, no, no. Ahora pasa para ti. ¿Ah, sí? Claro. A mí también me va a tocar la de aquí, mira. O sea, saca tu dedo, ¿eh? No se picó, no le he dado bien. Espérate. Ah, claro, porque salió 4. No salió 4. ¿Ves cómo es mi interés? Es que no te... Mi dedo lo ha chocado. No, ahí está bien. 2. Me va a tocar mi chantí en la cara para que me lo arregle. Y me apunto... Punto de Perú, nada. Ay, Dios, qué cólera. No se picó, ¿no? Muy cae, muy cae. Ya, dale bien, dale bien. Está así, así se da. Y le tocó... 2. En la primera nomás le va a tocar... Ay, no, ya no quiero. Ven y a la de Flax Electoral. Dale, 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 no le estás dando vueltas. Ya le di una. Esta me va a tocar de apuesto. De apuesto que me va a tocar. Ay, no quiero. Dale. Dale, pe. No tengo valor de pasarla. Dale, así como... Alucina que le estás echando base nomás. Espérate. No le has dado. No, 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 no. Esto tiene que sonar. No, no, no. Tú estás que no seas picona. No seas picona. Oye, voy a salir peleando con él ahorita. No seas picona. Lo juro por la salla que yo lo he hecho. No seas así. No, 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 no. Paula, eso no ha sonado. Eso tiene que sonar... No suena. Solamente suena cuando el esto se levanta. Ay, mírame bonito. No seas picona. No seas picona. No seas picona. No, yo no he hecho trampa. Te lo juro que yo no he hecho trampa. Se levanta la sección. Por favor, yo no he hecho trampa. No he hecho trampa. ¿Por qué eres mentiroso? Te gusta que yo no me pierda, ¿no? ¿Te has hecho para perder? Dos. Ya, me tocan a mí ya. Ya, no me tocó. No seas mentiroso. Lo has hecho uno. Dos veces he hecho uno. No lo hagas tan rápido porque no puedo notar. No seas mentiroso. Ya lo hice. No, no, no. Eso es trampa porque tú no estás... ¿Qué cosa? ¿Qué qué? En dos en uno lo hagas tú. Esa es la verdadera, Paula. Esa es. Es que no. Es que... Es que... Lo ha hecho tan rápido. No sé si estás dando cuenta. Pero no, no, no. Eso es chico. No, no quiero. Apura. ¡Órale! Ya, vuelta. Tengo tu chere. Un chere. ¡Tres! Tú chere te le tocates. Tú eres yo en vivo. Tú has hecho esa trampa para que... Ya no he hecho ni una trampa. Yo no soy tramposo. Pero te arreglaré mis sueños. Ya me conocen más de 16 años. ¿Pum? ¿Tramposo soy yo? A ver. Dale vuelta. ¿Se ve? Sí. Presten mucha atención. Acá le toca su torta. Suena cara. Ya. Uno. Está soltando sin darle vuelta. ¿Por qué eres así? Ah, yo como me pego. ¿Vieron? ¿Por qué me pego? Es que me dan nervios. Me dan nervios. Me bajo otro. ¿Pero qué? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Que no le da vuelta. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren. Hola chicas. ¿Cómo estás? Hoy les traigo un torta de la cara. No seas picona. No seas picona. Por payaso, ya. Por burlarte. Payaso, sí. Vamos a burlar así. ¿Qué es eso? Hasta mi pestaña no ha caído. Mira. Bueno chicas. Mira. Ahora yo voy a hacer mi tutorial. Yo gané. Yo gané. Yo gané. No has ganado. Sí, eran cinco veces. ¿Ya perdiste cinco? No. Sí, ya van cinco. Mira, hasta acá es manchada. Mira, hasta mi pestaña está manchada. ¿Para qué? Tú echaste un montón de crema. ¿Quieres no hacer maldades conmigo? Ya ves. Diosito castiga. Ay, estamos jugando. Ni que fuera que el sencillito te va a matar. No. Al final es que te va a matar a ti. Ay. Ay. ¿Qué cosa crees? Parece que hubieras visto el agua que no te bañas siempre. Hemos frío, hemos frío, hemos frío. Hemos frío, conchino. Así es cuando ya hubo frío. Bueno. Ya estuvo bueno. Ya, ahora sí. Ahora hemos hecho, hemos hecho mascarilla de Chandigyí creo hoy día. Sí, hoy te van a tener que bañar por un poquito melos. Las hormigas nos van a perseguir hoy día. Mira, si tienes que bañarte, me lo vas a perseguir. Sí, pero en todas banderas nos van a perseguir. Bueno, tienes que bañarte. Pero si quieres bañar, es. Tengo frío. Tengo frío, conchina. Bueno, chicas, ya acabamos de hacer el video. Yo me tuve que dar un baño porque, de verdad, me ardían los ojos. Y la nariz no tanto, pero los ojos sí. Así que, bueno, ya espero que les haya gustado este video que lo hemos hecho con mucho cariño para ustedes. Es un poquito tarde, pero hemos querido hacer algo diferente en el canal. Así que, bueno, vamos a estar haciendo algunos videos sobre juegos, otras cosas. O si ustedes quieren que hagamos algo de retos o tag, nos pueden dejar acá abajito por comentario. ¿Dónde bajito? Y nosotros abajito en los comentarios. Nos pueden dejar cualquier otra petición que quieran hacer, que quieran que nosotros hagamos. Porque ahorita mi esposo ya está de vacaciones. Así que queremos aprovechar en hacer algo diferente en el canal. Así como también vamos a estar haciendo manualidades. Ya les había comentado que vamos a hacer manualidades. ¿Sí? No me parece nada. Sí, pues hemos estado ya, incluso hemos estado buscando cajas para poder hacer manualidades. Parece muy loco, buscando cartón. Hemos estado yendo así a los supermercados a buscar cajas para poder hacer manualidades con cartón. Que es un material que todo el mundo lo puede conseguir. ¿No es cierto? No es cierto, sí es cierto. ¿Qué más quieres decir tú? Nada, ya se bañó, ya no pesta. No, de verdad no soportaba la picazón de ojos. Después de que me he quitado todo el maquillaje ya no aguantaba. Así que tuve que lavarme rápido porque me ardían mucho los ojitos. Hasta ahorita creo que los tengo un poco irritados por el chantilly que me cayó el último. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Y bueno, ustedes ya saben que... ¿Qué quieres decir? Suspedidos al 55555 corriente. Ya saben que si les gusta este video nos pueden apoyar con un dedito arriba. Y también pueden hacer su petición y acá abajo van a poder encontrar también mis redes sociales. Así es que me quieren seguir por otro lado también. ¿Dónde? Un dedito arriba y un dedito abajo. ¿Qué te ríes? Es que tú me quedas mirando. Por hoy, y como ya sabéis, espero que les haya gustado este video. Bueno, mi esposo no habla nada, está aquí callado. Pero usted ya lo conoce que cuando quiere habla y cuando no quiere ahí está de cargoso. ¿No? Yo he trabajado hoy día, ya son 1 de la mañana. Bueno, sí, es que nosotros queríamos hacer videos juntos, pero a veces no se daba la posibilidad. Porque si es que era una cosa era otra cosa, entonces no se podía hacer los videos. Pero ahorita que estamos ya de... Bueno, que me puedo estar de vacaciones, ya vamos a aprovechar en hacer videos. Sí, pero me vas a explotar. Me voy a dejar trabajar en la fábrica para trabajar en mi casa. No, 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 bueno, queremos... Sí, hace tiempo queremos hacer videos. Incluso yo voy a guardar este juego para el día que podamos, que nos diera tiempo de hacer. Así que llegó el momento de hacerlo, así que bueno, espero que les haya gustado. Un saludo para mi suegra Ceci. Y para mi papá también. Y para toda la familia que nos ve también. ¿Tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? Miguel. A toda la familia. Que se mejore de salud. Claro, pues ya sabe que tiene que cuidarse para sus nietos y para todos nosotros también. Tiene que comer toda su comida. Sí, ya sabe, ya. Bueno chicas, nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho. Bye, bye.